Ustedes para la municipalidad son importantes, yo les voy a decir por qué son importantes, porque son una barrera de contención, lo que no puede hacer la municipalidad o la falencia que puede llegar a tener la municipalidad, sobre todo con los chicos, ustedes lo contienen en los distintos clubes que tienen, todos son importantes y todas las actividades son importantes. Es decir que me parece que tenemos que seguir así, todo lo que podemos seguir trabajando en conjunto para nosotros es realmente valioso, sobre todo los clubes, nosotros los valoramos, a lo mejor tendríamos que tener más presupuesto, pero los tiempos son cada vez más difíciles, recién vengo de una reunión bastante complicada porque los presupuestos que tenemos, el 100% de los presupuestos todo el año, estamos en el 70%, o sea, estamos en el 70% y recién estamos en mayo. Es decir que se nos complica sobre todo con el combustible, se nos complica para trabajar en las calles, para trabajar en los caminos de campo, en muchas de las cosas que tenemos y son servicios que tenemos que brindar. Pero de todas maneras, gracias por venir y vamos a distribuir lo que tenemos y esperemos en el futuro poder seguir trabajando en conjunto como estamos trabajando hasta ahora, es lo único que les quiero decir, que me parece que es importante. Darles las gracias por haber venido y un poco reforzar lo que dijo Ricardo, estamos en situaciones complejas, la entrega de materiales es muy similar a la que hicimos el año pasado y sin embargo el presupuesto que tuvimos que invertir es casi el triple de lo del año pasado, así que fíjense a qué niveles hemos llegado de exorbitancia en cuanto a costos y demás. Y nada, agradecerles porque por ahí no trabajamos tan mancomunadamente, trabajamos mancomunadamente no de una forma orgánica, pero sí sabiendo que ustedes apoyan y están mucho con los pibes y por eso intentamos darles una mano desde este lugar y desde otros lugares con algún tipo de ayuda que los clubes van necesitando y les vamos acercando a la medida que vayan presentando esas necesidades. Entonces es importante para nosotros poder seguir trabajando de esta manera y ojalá pudiéramos hacer que esta ayuda fuera el doble o el triple para ustedes. Recuerden que esto es en función de los chiquitos, intentamos darle una ayuda para el chiquito, para el fútbol infantil, para el fútbol de inferiores. Entonces creemos que ahí tenemos que apuntalar, ahí tenemos que buscar, tratar de dar más soluciones para ustedes que son los que nos dan una mano muy grande o los que hacemos el deporte de salto en conjunto con las instituciones educativas y con el municipio. Así que nada, agradecerles la presencia y agradecerles todo lo que hacen.